A lo largo del planeta existen unas naciones que destacan por contar con un mapa sencillo de ser hecho a mano. Veamos cuáles son los ocho países más fáciles de dibujar. Gambia, la nación africana que destaca por sus líneas rectas y pequeño tamaño, se ubica entre las naciones del planeta más fáciles de ser dibujadas. San Cristóbal y Nieves es una nación formada por dos islas, una de ellas con forma de muslo de pollo y la otra redondeada. Guinea Ecuatorial fue elegido por los dibujantes del mundo entre los mapas de países más fáciles de hacer, ya que es casi un rectángulo, destacando por sus líneas rectas que pueden hacerse fácil con una regla. El Vaticano, ya sea por su pequeño tamaño como por sus líneas sin grandes irregularidades, está entre los países que suponen un menor reto de ser dibujado. Sáhara Occidental, nación que no es totalmente reconocida como país, es una región africana que destaca por la facilidad de ser hecha a mano por sus líneas rectas. Barbados, el país americano está entre los lugares con menos dificultad para ser dibujados debido a su pequeña superficie y forma redondeada que recuerda la de una alita de pollo. Suazilandia está entre las naciones del planeta más sencillas de hacer, cuenta con líneas rectas y sin grandes giros que bien pueden ser hechos de una sola vez. Nauru, según los dibujantes del mundo, es el mapa de país más fácil de hacer debido a su pequeño tamaño y su forma redondeada sin ninguna irregularidad. Nauru, sí. Nauru, sí. Nauru, sí. Niña.